Ay, menos mal nos encontramos, Eferlina. Sí, menos mal, porque estás más perdida que Gonzalo en Tallarín. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué comes? ¿Qué has comido? Es una expresión, nomás. Bueno, ¿saben qué? Hablando de expresiones, no sabía que tenían un salón de arte. Está bien bonito, ¿ah? Vi unas pinturas que ya había visto en Londres, en Estocolmo, copias, claramente. Sí, sí, es chévere. Es más, hasta están innovando ahora y poniendo nuevas cosas, como que en el instituto. Sí, incluso están dando becas. ¿Podrías de repente inscribirte ahí? ¿Sí? ¿Yo? Claro. Sí. Ay, sí, no, no sería mala idea. Sí, no, pero voy a pensarlo, voy a pensarlo, la verdad. ¿Y tú? ¿Sigas acá? Ay, Jesús, ay, pues no te pongas celosa. No, no soy celosa, solo que ella no me cae, es mala onda. A mí me cae bien, parece buena persona. Ay, gracias, Piti. Es Pipo. Pipo, tú cállate, ¿sí? No sabes nada. Ella es una corcha, es muy mala persona y encima fue capaz de... Sí, besaste a Bernardo. ¿Qué? Ala, no, eso no se hace, josa, eso sí está mal. Es Josephine. Bueno, pero igual está mal. ¿Viste? No tienes perdón de Dios. Ya, pero perdonar es divino. Hay que aprender a perdonar también, ¿no? Y no fue así, ¿ya? Además, Bernard era mi novio. Ella me lo quitó. ¡Jesúsa! No, ella está distorsionando todo, ¿sí? Aparte es mi novio y punto. Tú tienes que respetar. ¿Entiendes? Sí, sí, con eso... Jesús, ahí hablamos, pues, ya. ¿Terminaste tus clases? ¿Quieres ir a almorzar? ¿Por qué ves hasta a Josephine? ¿Qué? Mientras más largo tu silencio es peor. Así que habla de una vez. Jesús, es que no fue nada. Josephine me agarró por sorpresa, nada más. ¡Ay, qué débil que eres! Yo no le seguí el beso. ¿Así? ¿Entonces qué hiciste? ¿Te fuiste? ¿Te apartaste? ¿Qué hiciste? No sé, todo fue muy rápido. Pero te juro que no sentí nada. Yo no la besé. ¡Ay, qué alivio, de verdad! No sabes cómo me hace sentir. ¡Mucho mejor! Jesús, tú sabes cómo es Josephine. Es inmadura, es impulsiva. Te estoy diciendo la verdad. Ella me trató de besar, me agarró por sorpresa. Yo no hice nada y ahí quedó, nada más. ¡Ah! ¿No me mientes? Te juro que no. ¿Y por qué no me contaste? ¿Por qué le dijiste eso? Ella no sabía nada, no era necesario. Es para que sepa, pues. Además, Guido también tiene que saberlo. Es verdura. Y Bernard tiene que asumir las consecuencias. Él no me besó, pero debí de contárselo. ¿Debí callarme, acaso? No, es correcto. No te entiendo. Yo tampoco. Aclara tus ideas, amiga, que si no te vas a meter en bastantes roches. ¿Aló? ¿Señor Estela? ¿Qué dijo el doctor? ¿Señor Estela? Creo que se fue la señal. ¿Se fue la señal? No. Hija mía, estoy con tu papito en el hospital, pero por favor, tranquila. Lo que pasa es que le dio un mareo y se cayó, mi amor, pero ya lo están atendiendo. ¿Qué pasa, Efer? No. Efer. Yo voy con ella, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Papá. Hijo. Necesito hablar contigo. Puede ser en otro momento, tengo que hacer algunas cosas en la oficina. Pero, siempre hay un tiempo para ti. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que se van a divorciar? Sí, hijo. Sí, tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Pero, ¿por qué? Yo sé que no se llevan muy bien, que discuten, que están molestos, pero... Es mejor así, hijo. Este matrimonio nunca funcionó. Y a veces, en vez de estar discutiendo y peleando, mejor es separarse. Menos problemas. Pero, ¿no hay la posibilidad de que se arreglen, que vuelvan, que se perdone? Ya hemos hablado de eso, flaquito. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de la familia? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde me voy a quedar? Aunque tu mamá y yo no divorciemos, vamos a seguir estando cerca a ti. Y vamos a seguir amándote. Eso no va a cambiar. Tú vas a seguir teniendo una familia. No me gusta nada haberme enterado por mi hermano. Si somos pareja, tienes que contarme estas cosas. ¿Entiendes? Te hubiera contado si hubiera sido algo importante. Que te bese tu ex sí es importante. Sinceramente, fue algo tan insignificante que no pensé que tendría que contártelo. Pensé que iba a ocasionar un problema con tu hermana. Sí lo ocasionaste, por no contarme. Ya, Jesús, a tú también vives cosas que no me cuentas. Ya, tampoco te pases. ¿Que me besé con un chico? No, no me ha pasado. Ah, ya me acordé. Nosotros nos habíamos peleado. Entonces, no sé, no, no, no tuve la oportunidad. No fue que no te conté por eso, pero... Simplemente se me pasó. Ah, tienes mala memoria. No te acuerdas. No, Jesús, yo sé muy bien lo que siento por ti. Es algo nuevo y totalmente diferente para mí. Yo lo respeto y quiero que dure para siempre. Fue muy grave. Para mí no tuvo importancia. Susa, por favor. No, ¿sabes qué? No me siento bien. No quiero seguir hablando, ¿sí? Mira, Josephine se equivocó. Pensó que besándome algo iba a pasar. No sé qué pensó. Pero yo no sentí nada. Ok, ahí quedó. ¿Crees que debí contarte? Sí. Bueno, no lo hice, me equivoqué. Susa, yo estoy más que feliz a tu lado. Y no lo digo porque me gustes ni porque me parezcas una bella persona. Sino porque contigo aprendo. Contigo siento que soy mejor persona. ¿Me entiendes? Yo no sabía lo que era amar hasta ahora. A mí sí me importan las cosas que te pasan. Aunque no sean importantes. O sea, no tengo que saber todo de ti porque tienes una vida privada, obviamente, pero... ¿Pero que te vese mi hermana? Eso es grave. Es horrible, Bernardo. Chicos, 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 lo siento, ¿ya? Lo siento, me desubiqué mal. Sorry. Y yo no quiero cargar con culpas. Así que no, no se peleen. Estén tranquilitos, ¿ya? Jesúsita, Jesúsita, querida sister. ¿Ya nos vamos? Para ti yo me llamo Jesuza. Ok, Jesuza, Jesuza. ¿Sabes dónde está Eferlín? La estoy buscando por todos lados. Se fue corriendo, sí. Y no sé dónde está. No, no sé. ¿Qué? ¿Se fue así de la nada? Sí, de la nada. Bernardo, yo quiero arreglar esto, pero creo que ahorita no es el momento, ¿sí? Luego hablamos. Mira, luego hablamos. Chao. Bye. Ay, ¿a dónde se habrá ido Efi? ¿Al baño de nuevo? ¿Pero con su amigo Pipo? Es Eferlín, no Efi. Efi, ¿qué es? ¡Suscríbete!